Música Estaba Gerardo presumiéndonos de su juventud, ¿verdad? Porque dijo yo, aunque no lo parezca, pero yo me acuerdo, ¿verdad? Sí, porque yo era chiquito, pero yo me acuerdo, ¿no? Bueno, miren, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer, un gran privilegio, además que nos hayan invitado a este rincón del paraíso. Es verdaderamente precioso. Esto de hablar del mundo de México pospandemia, pues quiere decir como que ya dejamos la pandemia atrás, ¿verdad? Y estamos todavía, como lo están viendo algunos de los países más desarrollados del mundo, como Alemania, en fin, con 50 mil contagios diarios, pues estamos viendo que estamos muy lejos de estar en el mundo pospandemia. Íbamos bien. Después de una caída de la actividad mundial, del PIB, de 3.4 por ciento, una caída. En el 2021 pinta como para 5.7, en el 2022 cuatro y medio y 3.3 para el 2023. Eso es a nivel del mundo, cosa que hace que para nosotros la cifra sea, pues, un poco abstracta, ¿verdad? Porque no nos dice mucho. El G20, ya se acerca un poco más, México es parte del G20. El G20 son 85 por ciento del PIB. Por cierto, este, allá, ¿por allá me están viendo? ¿O no? ¿Hay alguna, sí, pantalla por allá? ¿Sí? ¿No hay? O sea que me están viendo con telescopio desde larga distancia desde allá. Benito, por ejemplo, aquí, ¿no? Bueno, pues, pero bueno. Les decía yo, el G20 son como 85. Ya, órale, muy bien, muy bien, ya se pudo, muy bien. El G20, 85 por ciento del PIB del mundo, como 75 por ciento del comercio del mundo y como dos terceras partes de la población del mundo. O sea que ya cuando uno dice G20, pues, ya, ya como que dice uno, ya estos cuentan. El G20 se cayó 3.1 por ciento en el año 2020, va a recuperarse 6 por ciento este año, 4.8 y 3.4. En todas las cifras de recuperación van ustedes a ver que el rebote es muy fuerte este año, pues, porque la caída fue brutal. Y luego se empieza a reducir, se empieza a amainar un poquito el impacto de la recuperación de los años próximos. Tiene esta curva, ¿no? Después del rebote natural, tiene una curva que se va amainando. La OCDE, otra vez, México es parte de la OCDE, 5.3 después de una caída de 4.7. Caída de 4.7 el año pasado, 5.3 este año, 3.9, 2.4, otra vez, ¿no? Pero luego Estados Unidos, eso sí, para México es muy importante. Se cayó 3.4 el año pasado, 5.7 por ciento de rebote. Quiere decir que ya el año 21 ya están más allá de donde empezaron a fines del 2019. Voy a mencionar en breve, pero no es el caso de México, porque la caída fue brutal, fue de 8, 9 por ciento. Y este año vamos a crecer como 6, 6.3 o algo así. O sea, todavía no estamos más allá de donde empezó el mundo con la pandemia, ¿verdad? Todavía no terminamos, todavía no pasamos el nivel que tenía la economía mexicana pre-pandemia. En el caso de Estados Unidos, sí, porque la caída fue menor y el rebote fue muy fuerte. Claro que a billetazos y billetazos y billetazos ahorita mencionaremos un poco ese asunto. Después, 3.9 y 2.4, también Estados Unidos muestra exactamente el mismo trayecto, la misma trayectoria. La zona del euro, caída de 6.5 por ciento, mucho más fuerte, porque hubo casos como España que casi fueron 11 por ciento. Y además ahí empezó, ¿se acuerdan ustedes que hay en el norte de Italia? Ahí empezó todo lo de la pandemia. Y en el caso de la zona del euro, 5 por ciento este año, 4.5 por ciento y 2.4 por ciento en 2023. Japón, caída de 4.6, casi 5 por ciento. La recuperación será de 2.4. Acuérdense ustedes que Japón tenía como 15 años de estar con la deflación, o sea, con inflaciones de cero y prácticamente crecimientos prácticamente de cero, una población que envejece y por muchos conceptos, entonces, un crecimiento muy bajo y unas inflaciones también muy bajas, entonces, y hoy están, el mundo entero, nos la pasamos todos diciendo, ¡ay, hay que luchar contra la inflación, hay que luchar contra la inflación! Y ahora todos, hasta hace pocos meses, queríamos un poco más de inflación, porque eso quería decir que las economías se están recuperando. En Estados Unidos, la Fed y el Banco de Europa y el Banco de Inglaterra y todo el mundo, el Banco de Japón luchando en contra de la desinflación, de la caída y facilitando enormemente. Y qué tal los países no OCDE, como China, tan importante para el mundo entero. Pues China no tuvo caída en el 2020, creció 2.3. Y luego el rebote de China, 8.2 este año, tremendo. Pero sí, otra vez, 5.4, 2022 y igual, más o menos, el 2023. Quiere decir, hasta China va a estar con ese impacto, ya veremos por qué. Un país, India, 1.400 millones, menos 7.3 de caída, brutal el año pasado. Cinco, perdón, este año, brutal, brutal también el rebote, 9.7, casi 10 por ciento. 8 por ciento el año próximo, 5 por ciento el año 2023. Otra vez, pero a muy alto nivel, pero otra vez la misma curva descendiendo hacia el futuro. Y un país, pues, si no exactamente vecino, pero importante para nosotros, Brasil. Menos 4.4, o sea, la caída de Brasil fue como la mitad de la nuestra. Pero va a crecer 5 por ciento, o sea, se recupera este año, para el 2000, de donde estaba en el 2019. Pero 1.9 y 2.2, otra vez, una tendencia a bajar en los años próximos. El desempleo, estamos hablando de que subió brutalmente y va a ir bajando despacito, despacito, porque recuerden ustedes, lo que se considera pleno empleo, lo que los economistas le llaman pleno empleo, pues, es entre 3, 4 por ciento, y por lo tanto, ya estamos acercándonos poco a poco en los años próximos. Y luego vamos a hablar mucho de la inflación. Pues, el año pasado prácticamente no hubo inflación, más bien hubo desinflación en un montón de cosas, porque no hubo demanda. 3.4 por ciento, 3.2 por ciento, 2.6 por ciento, este año y en los próximos dos años. O sea, el tema, y eso vamos a hablar de la inflación, en el asunto de las materias primas y todo el tema del petróleo y todo lo demás, pero se ve una tendencia a que vaya bajando la inflación también, de un pico en donde estamos hoy, para que vaya bajando. Y luego, los déficit fiscales. Se pusieron a gastar lo que era necesario. Acuérdense que lo primero que tiene que hacer un gobierno es proteger a su población. Eso es lo más importante. Y en tal virtud, en tal virtud, pues se pusieron a gastar 4, 5, 6, 8, 10, 15 por ciento, le van a agregar entre 15 y 20 puntos del PIB a su deuda, sobre todo en los países más ricos. Es decir, esto de, el tema de la obligación de proteger, pero además de cómo proteger, porque se pusieron a mandar cheques, sobre todo a los americanos, pero además se pusieron a dar garantías de crédito a las pymes, apoyos a los desempleados y, señoras y señores, había que hacerlo. Y todavía hoy hay que seguirlo haciendo en gran medida. Entonces, eso lo vamos a mencionar, pero los déficit del año 2020 llegaron a más de 10 puntos del PIB. Estamos hablando del PIB del mundo, 8.8 por ciento este año, casi 9 por ciento. Todavía estamos en una época en que los países están gastando muchísimo, mucho más de lo que reciben de ingresos, en virtud del peso de la pandemia, del impacto de la pandemia. El año que viene, menos 5.4, o sea, déficit de 5.4 y después 4 por ciento. Es decir, una recuperación que sigue, pero muy desigual y muy dispareja. Rebote positivo de algunos, sobre todo los países más prósperos, los que tienen más, ¿con qué? La chequera. Y otros con rezagos, sobre todo vacunas, vacunas, vacunas. Hoy casi les podría decir la diferencia entre los que rebotaron más rápido y los que todavía siguen atrasados, es la rapidez con la cual desplegaron su programa de vacunación. Así de fácil. Hay una sola variable, es muy raro en economía, en la historia financiera, etcétera, en donde una sola variable defina tantas cosas. Y este año, el año pasado y este año, es el tema de las campañas de vacunación. ¿Qué tanto se hicieron las pruebas primero y después? ¿Y qué tanto se hizo el testing, el tracking, el tracing y todas las tests, verdad? Y también, a raíz de que hubo vacunas, ¿qué tantas vacunas? ¿Y cuántas vacunas? ¿Y qué tanto se organizaron para el despliegue de las vacunas y aplicar las vacunas? Y luego, tenemos algunos problemas del lado de lo que yo llamaría de la oferta. Es decir, se nos está estrangulando una serie de elementos de cómo funcionan las cadenas globales de valor y cómo se llega con el producto al público. Bueno, pues no estamos llegando con el producto al público, estamos llegando con el producto poquito al público. Y por lo tanto, como hay una demanda recuperada, por el tema de que ya estamos saliendo de la pandemia, pues entonces, ¿qué sucede cuando la oferta es más chiquita y la demanda es más grande? Bueno, pues para qué les platico a ustedes, ¿verdad? Los precios suben inmediatamente. Ustedes son los expertos en esta materia. Hay, además, el hecho, lo mencioné hace un momento, de que el COVID sigue, no se acaba. Miren, cuando tuvimos, a mí me tocó casi a la llegada a la OCDE el tema de la crisis financiera internacional, ¿no? Y luego, pues a la salida me tocó la pandemia, ¿no? Yo soy inocente, por cierto, ¿no? Pero sí les quiero decir que dos crisis mundiales, pero con características totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, entre otras cosas, en el caso de la crisis financiera internacional, sabíamos exactamente cuánto costaba rescatar a los acreedores de Lehman Brothers. Lehman Brothers quebró. Pero el chiste no era eso. El chiste era rescatar a los acreedores de Lehman Brothers, que eran Goldman Sachs y que era la Sociedad General y era el Credit Suisse y todos los principales bancos del mundo, el Citibank, etcétera. Pero además, la diferencia es que el Tesoro Americano sabía, perdón, sabía cuánto costaba rescatar a General Motors. sabía cuánto costaba rescatar a la Ford o rescatar a los bancos americanos y le apostaron a rescatar porque sabían exactamente cuánto costaba y era una cantidad que además estaban, pues ustedes son hombres de negocios, mujeres de negocios, ustedes saben que si uno compra barato, pues hay la posibilidad de vender caro y fue exactamente lo que hizo el gobierno americano. Compró barato en momentos de precios muy deprimidos y luego lo fue vendiendo poco a poquito y finalmente hasta ganaron y rescataron a las industrias automotrices, rescataron a la industria bancaria, etcétera. Era una apuesta que se podía calcular, el costo-beneficio. En cambio, ahorita seguimos todos los días, pero además cacahuates lo que le invirtieron a la crisis financiera mundial. ¿Por qué? Porque ya llevamos como 20 trillones, en inglés trillions, que son billones en español, invertidos en el combate a la pandemia y como dice el impecable Miguel de Cervantes, uncounting. ¿Por qué? Porque esto no se acaba. Y entonces, otra vez estamos con los lockdowns y otra vez estamos con… Esa es la gran diferencia. Pero además, ¿saben ustedes cuántos son 20 trillones? Porque los ceros se le hacen muchas bolas. Es el equivalente del tamaño de la economía americana. Punto. Es decir, lo que se le ha invertido, lo que se le ha gastado a la crisis para la pandemia, es el equivalente al tamaño de la economía americana. Así de fácil. Bueno, pero además, ¿cómo que se nos juntó y se hizo la tormenta perfecta? Los precios de las materias primas. Pues sí, entre otras cosas, como parte del asunto de lo de la pandemia, los precios de las materias primas empezaron a subir. ¿Por qué? Pues ya estamos viendo que China nunca dejó de crecer, pero además que este año está creciendo al 8% y va a crecer al 6% el año que viene, etcétera. Pero además, Estados Unidos está creciendo. Además, el mundo entero está despertando. Y qué están haciendo, pidiendo cobre, pidiendo petróleo, pidiendo gas, pidiendo acero, pidiendo aluminio, pero además pidiendo comida. Esto se los comento simplemente porque lo que está sucediendo todo junto. Cuando yo hablaba con Pepe Medina Mora para preparar un poco la plática de hoy, me decía, oye, y por cierto, fue hace algunas, ya dos meses o algo así, decía, mira, y por cierto, esto que está pasando, a ver, ¿cómo ves? ¿No? Pues lo de las materias primas y lo del gas y lo de los combustibles. No, pues resulta que en el Inter se volvió un problema mundial y que tiene al mundo totalmente hoy, pues, indeciso y dividido. Los precios de las materias primas, los precios de los combustibles, el petróleo se multiplicó por dos, el carbón hasta por tres o por cuatro, o en algunos lugares por ocho, el gas hasta por doce o hasta por dieciocho, los precios spot sobre todo, cuando había mucha necesidad, en fin, ¿no? Pero, en general, los precios de los futuros aumentaron también. Los precios de los fletes, de repente, las tripulaciones se quedaron varadas y los containers se quedaron varados y ya nadie aceptaba que llegaran los containers porque podía contener, ¿no? Tanto el container como lo de adentro podían contener el virus, etcétera. Y como no sabíamos del asunto, pues entonces resulta que los fletes se multiplicaron por dos, por tres, por cuatro, por cinco. Seguramente muchos de ustedes que se dedican a… o que tienen partes de piezas que tenían que importar, pues se encontraron con este problema de los fletes y del impacto. Y entonces, pues yo decía que es una tormenta perfecta porque, además de todo, pues como dicen que éramos muchos y parió la abuela, ¿verdad? resulta que hay unas cositas chiquitas, como pulguitas, de hecho, en francés le dicen «puis», como pulgas, que son los chips, que son los semiconductores. Y resulta que esos se empezaron a escasear, en primer lugar, por la demanda, pero en segundo lugar, porque en los años de la crisis, y un poco antes resulta, acuérdense de las tensiones comerciales de China y esos se empezaron en el 2018, se acható el crecimiento del comercio, se acható el crecimiento de las inversiones. ¿Y qué pasó? Pues que dejaron de comprar carros y entonces las fábricas de semiconductores dijeron «muy bien, pues nos vamos con los productores de computadoras y los vamos con los productores de esto y los vamos con…» y entonces dejaron de atender a la clientela que se cayó dramáticamente la demanda de carros y para recuperar, como no aumentó la producción, pues más bien como que bajó, ¿verdad? y entonces a la hora de la recuperación tremenda, pues no hay de dónde. Entonces hay un montón de producciones de carros que están parados en el mundo, no sólo en México, en el mundo entero, porque no hay semiconductores, no hay chips, porque los carros de hoy son computadoras con ruedas, ya no es el motor el principal componente, el motor ya es como un commodity. Entonces, son las computadoras, lo que vale es el tablero y sin chips no hay tableros. Y entonces, otro problema, y entonces pues ya llevamos, y luego los costos laborales, sobre todo en Estados Unidos, y la escasez, dice uno, pero ¿cómo es posible que haya escasez de mano de obra en Estados Unidos? Bueno, pues en todas partes donde va uno, dice uno, hiring, hiring, we are now hiring, sobre todo los servicios, sobre todo los restaurantes, sobre todo el mundo de la hospitalidad, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa otra vez? Cuando hay mucha demanda y la oferta es relativamente inelástica, suben los precios. Y eso es uno de los temores de que el tema de la inflación, lo mencionaremos en un momento más, sea más permanente de lo que algunos de los banqueros centrales están diciendo, de que no, 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 es temporary o temporal en España y también en México. Pero aquí tenemos otras características. Entonces, ¿qué pasa con los principales países? China. Pues resulta que el año de 2021 van a aumentar las emisiones en lugar de reducir las emisiones y entre otras cosas es por el gran uso del carbón y el 60% del uso del carbón en el margen es por China. Porque la recuperación de China está siendo alimentada con carbón y por otro lado no sólo tiene un problema de combustible, sino también un problema de materias, de bienes raíces, algunas de las empresas más importantes, Evergrande, pero también otras hay problemas. Entonces, por eso, materias primas, precios de combustibles, precios de fletes, escasez de chips, costos laborales más altos, China con varios problemas, unas campañas de vacunación muy dispares. ¿Y qué le queda a las autoridades ante esta situación tan complicada? Pues bueno, en materia de política monetaria, seguir apoyando, seguir apoyando, seguir apoyando. ¿Por qué? Porque entre son peras y son manzanas. ¿Qué es lo que hizo la FED? Dijo que le va a quitar 15 mil millones a las compras mensuales. ¿Ustedes saben cuánto compra? 120 mil millones. Quiere decir que la FED no sólo, no va a dejar de seguir apoyando a la economía, va a seguir compre y compre y compre, sólo que quizá una, un poquito menos. Antes de empezar a subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque los bancos centrales, cuando suben las tasas de interés, ahora, están tan bajas que pueden aguantar que se les suban 25 centavos o 50 puntos a las tasas de interés. ¿De cero? Bueno, pues de cero, ¿verdad? De cero es como cero, ¿no? Es como una buena tasa de interés, ni frío ni calor. Entonces, pues puede subir un poco, puede subir un poco, sin duda. Pero el problema es que las señales que están dando Cristín Lagarde, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, es que sí, hoy tienen más prudencia y más cuidado de ver cómo están haciendo las cosas, pero ojo, van a seguir apoyando a las economías. Eso es buena noticia, por cierto, para nosotros, buena noticia, además de lo que haga el Banco de México. Una recuperación incompleta, hay 8 millones de personas menos trabajando que a finales del 2019. El tema del cambio climático, mencioné yo algunas cosas. Costos e incertidumbres sobre la parte regulatoria y el impacto en las empresas del tema regulatorio del cambio climático. Y, por supuesto, ya habíamos hablado del tema de las cadenas globales de valor. Hay un fenómeno curioso también que está ayudando. Hubo un consumo diferido. Todo mundo, ante la incertidumbre de la pandemia, se guardó en su casa, pero además ahorraron. Los que tuvieron la suerte de seguir teniendo ingresos o recibieron cheques de sus gobiernos, etcétera, lo ahorraron. Entonces, hay un gasto diferido, hay un consumo diferido que está ahí pendiente y que ya empieza a manifestarse, pero que lamentablemente no se va a manifestar del todo con el problema de, sobre todo en Europa, con el problema de… Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros y con la inflación? Pues simplemente que ante el problema de si la inflación se va a quedar, si llegó para quedarse, o si es temporal, por estos fenómenos que se van a normalizar. Y el problema es que los banqueros centrales andan, otra vez, es impecable español, all over the place. Quiere decir que no se ponen de acuerdo entre ellos, no se ponen de acuerdo entre los propios consejos de administración, de los propios bancos centrales, en cada uno de los bancos centrales en lo individual. Porque hay gente que dice, hay que atacar a la inflación, porque los bancos centrales lo que tienen es, sobre todo, la obligación de atacar a la inflación. Sí, pero, ¿qué tal si subimos las tasas de interés, le metemos un freno a la economía y resulta que la inflación luego se va a ir bajando, como dicen las proyecciones? Y entonces, pues otra vez vamos a tener que estimular y otra vez que, entonces mejor nos vamos más despacito. Esa es la visión que parece que está prevaleciendo. Hay otro problema muy práctico y es el hecho de que el señor Jay Powell se le vence su mandato en la Federal Reserve en tres meses y el señor Biden todavía no decide si lo va a nombrar a él para sucederse a sí mismo o si va a ser Lyle Brainard, que es uno de los miembros del Consejo de la Fed, la que va a suceder. Pero bueno, ese es un problema, es un problema político, pero administrativo importante. La palabra transitorio, temporal, está siendo repetida y una y otra y otra vez. Se irán normalizando las cosas, repitiéndose una y otra vez. Y los hawks, los halcones que dicen, no, hay que subir las tasas ya, hay que anticiparse al fenómeno y bueno, algo que sí está sucediendo también en México. Escasez por países, escasez por sectores en materia laboral, ya dije, subida de salarios, pero lo que yo diría, cuando menos, para terminar el tema de la inflación, es el impacto inflacionario que estamos viendo hoy va a durar más tiempo de lo que habríamos pensado. En lugar de ser algo que se va a desaparecer en seis meses, pues yo creo que va a durar mínimo hacia el tercero, cuarto trimestre del año 2022, pero sí creo que habrá esta tendencia a irse, pues, endulzando, a irse aflojando un poquito y poco a poco, gradualmente, gradualmente, hacia ir a presiones inflacionarias menores. Déjenme mencionar muy brevemente, porque no podemos dejar de hacerlo, cómo nos fue en la COP26. Resulta que hubo un invierno más frío, un verano más caliente, unos vientos muy flojitos, muy débiles, y por lo tanto, toda la capacidad de generación eólica más difícil. Hubo menos lluvias en muchos lugares, inundaciones en otros, incendios en otros lugares, en fin, por todos lados fenómenos más extremos y de más larga duración y más, una mayor incidencia de esos fenómenos, o sea, más casos de esos fenómenos. Y por lo tanto, pues, ¿qué les puedo decir? Hay un impacto también en inflación, hay un impacto en supply chains, en las cadenas globales de valor, pero, además, hay un impacto regulatorio inevitable, dadas las señales que dieron en la COP26. Muchos de ustedes están en el sector financiero, siguen las condiciones favorables en el sector financiero, estoy hablando del mundo, tasas bajas, express reducidos, poca diferencia de riesgo, porque los bancos centrales están comprando toda la deuda de los países de Italia y de España y de Grecia y de todo, entonces casi, casi no hay papel que comprar y como no hay mucho papel que comprar, pues entonces se compra a tasas más reducidas y por lo tanto, pues, funciona el sistema. del Banco Central Europeo y del Banco Central también americano, que está comprando y comprando y comprando mucha deuda. Yo quiero decirles que yo creo que los bancos centrales son héroes, son héroes anónimos y que han sido los grandes héroes en todo este tiempo, porque mucho antes de que los gobiernos empezaran a trabajar, ya los bancos centrales ya habían estado trabajando muy fuerte desde la crisis del 2008-2009, pero además aceleraron con el tema de la pandemia y le pusieron el ejemplo a los gobiernos. Y aquí, para hablar del tema general, quiero decir que hay un problema de creciente endeudamiento. ¿De dónde creen ustedes que sale el gasto, este gasto de 15, 20 por ciento más del PIB que yo decía? Pues sale de emitir más deuda, porque más bien lo que se les cae, se les caen los ingresos a los países, porque hay menos actividad económica. De hecho, van a estar amortizando las pérdidas por varios años y al mismo tiempo tienen más necesidad de gasto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es un crunch terrible, porque hay menos ingresos y más gastos. ¿Y qué sucede? Pues endeudarse. Entonces, los países más ricos del mundo van a aumentar 15, 20, 25 por ciento sus niveles de deuda. Ya andaban como en promedio, como de 100 por ciento en la OCDE. México, como en 50 por ciento. 50. Pero, pues los países respondieron rápidamente con gasto necesario y el hecho es que vamos a andar cargando con el tema de la deuda por algunos años y va a haber que compensar eso y consolidar el tiempo. Eso, piénselo en términos del crecimiento hacia el futuro. Y por otro lado, porque si creen ustedes que los gobiernos se endeudaron mucho, también piensen que las empresas se endeudaron mucho. Porque muchas de las empresas se endeudaron para sobrevivir. México. Caída del PIB 8.3 por ciento en 2020. 6.3 por ciento este año. Rebote. Pero no suficiente para emparejarnos donde empezamos. 3.4 por ciento el año que viene y 2.5 por ciento en el año 2023. Problema. Hay como 30 o 40 economistas que hacen unos pronósticos en el Banco de México y le entregan al Banco de México unos documentos. Seguramente muchos de ustedes los siguen regularmente. Esos dicen que en los próximos 10 años el crecimiento será entre 2 y 2.5 por ciento en México. entonces el problema no es lo que pasó con la pandemia que fue pasó lo mismo que a todos. Tampoco el rebote bueno la caída del rebote igual todo el mundo le está haciendo lo mismo. claro nosotros venimos de atrás entonces deberíamos de estar más acelerados pero bueno. Pero el problema es que estos señores muy sabios dicen que la economía mexicana va a crecer en los próximos 10 años entre 2 y 2.5 por ciento a todas luces insuficiente para poder cubrir todos los problemas el tema de pobreza el tema de desigualdades el tema de educación el tema de salud el tema de infraestructura y todos los temas creo que eso hay que verlo miren cuáles son los grandes temas que un inversionista o una agencia calificadora etcétera ve pues primero la estabilidad política y social el estado de derecho el imperio de la ley la estabilidad y la predictibilidad de las regulaciones aquí son dos cosas diferentes una es que una vez que se ponen las regulaciones se mantengan se respeten y que uno pueda hacer decisiones de inversión con base en que esa es la regulación y así va a seguir cuando yo termine la fábrica que es dentro de 3 años o dentro de 5 años y además cuando va a empezar a operar que esas son las bases sobre las cuales yo puedo planear por supuesto estabilidad económica y financiera la autonomía de los bancos centrales es increíble la importancia que le dan y es efectivamente muy importante y cómo abordamos las desigualdades las desigualdades de acceso calidad y costo de cosas como la educación la salud el tema de cómo generar competencias habilidades y destrezas entre la población el tema de oportunidades el tema de género entonces vuelvo al asunto post pandemia ojalá ojalá que en 6 meses que en un año estemos hablando de la post pandemia la cuarta ola que hoy ataca a Europa igual nos puede afectar pero además cómo era México antes de la pandemia pues hablábamos de que la prueba PISA que mide las habilidades educativas de los niños de 15 y 16 años o los jóvenes de 15 y 16 años nosotros salimos con una calificación más o menos como de 420 el promedio de los países más desarrollados es como 500 ¿y qué? ¿y qué? bueno pues la diferencia entre 500 y 420 ¿cuánto es? ay pues si uno le piensa mucho dice uno 80 cada 40 puntos de la prueba PISA equivalen a un año de escolaridad quiere decir que nuestros niños y jóvenes de 15 y 16 años tienen dos años de desventaja respecto de los jóvenes de su propia edad de los países desarrollados dos años tenemos más del 50% de la población de la población en pobreza un tercio de esa población en pobreza extrema la informalidad es el 60% de la fuerza de trabajo ¿cómo puede uno poner planes de entrenamiento? ¿cómo puede uno poner planes? ¿cómo puede uno pedirle a los trabajadores lealtad hacia la empresa y de la empresa lealtad hacia los empleados y más planes de entrenamiento para los empleados cuando son informales? acabamos de sacar de ver de leer en los días pasados una cifra del INEGI que decía que dos tercios de los empleos que se han creado desde que empezó la pandemia en la recuperación de la pandemia son empleos informales otra vez otra vez la competitividad el INCO hizo un informe hace como un mes mes y medio en donde decía que perdimos dos lugares y que de 43 países estamos en el 37 de 43 lugares estamos en el 37 estábamos en el 35 el año pasado y luego caímos en el 37 por todo el tema de Estado de Derecho y el tema de competitividad y de asuntos de productividad en fin en tema de productividad por cierto y que es la productividad porque así es unas palabrotas así pues es simplemente lo que produce un trabajador típico promedio en una hora o en un día o en una semana ahí andamos en el 30% de la cifra la misma cifra de lo que produce un trabajador típico no de uno no contra los Estados Unidos sino los 18 países a los cuales les va mejor dentro de la OCDE comparados con el promedio de 18 países nosotros estamos en el 30% de la productividad dramático dramático somos un país en donde el 42% del gasto en salud lo tienen que pagar los pacientes aunque sean pacientes muy pobres sobre todo por el tema del gasto en medicinas miren en Escandinavia la cifra es 14% o sea una tercera parte pero les quiero platicar y casi acabo con esto México tiene un gobierno chiquito ustedes a lo mejor sienten que el gobierno es muy grande o que el gobierno ya no que anda por todos lados pero tiene un gobierno chiquito ¿por qué? porque la fuente de ingresos del gobierno es sólo 13% del PIB y si le suma uno lo del petróleo llega a 17% del PIB el gobierno tiene sólo 17% del PIB o sea como una sexta parte del producto nacional del producto interno bruto para administrar los gastos de salud de infraestructura de educación de agua de seguridad de la policía de la guardia nacional lo que ustedes quieran ¿cómo anda la OCDE en promedio? 34% el doble ¿cómo anda Francia? Dinamarca es como 50% no estoy sugiriendo que nos vayamos de 17% a 50% de ninguna manera pero entre 17% y 34% pues hay un muy buen espacio y cada punto de más quiere decir que se puede hacer una escuela más se puede dar agua a un pueblo más se puede dar una carretera más etc. si ustedes le suman que el presidente y los sucesivos secretarios de Hacienda ¿verdad? el señor Urzúa y el señor Herrera y ahora el señor Ramírez de la O son responsables desde el punto de vista fiscal quiere decir no quieren aumentarle mucho a la deuda ni al déficit entonces quiere decir que tienen que vivir con su 17% gobierno chiquito no pueden hacer cosas y cuando viene un problema como en la pandemia pues tienen que destapar quitaron 45% a la Secretaría de Economía incluyendo algunos programas de apoyo a las pymes etc. ¿por qué? porque no hay de dónde no hay la cobija no alcanza porque el gobierno es chiquito porque el presupuesto es chiquito porque los ingresos son chiquitos la única forma en que el gobierno puede dar más servicios de mayor calidad y más acceso es teniendo más ingresos yo sé que en una convención de la Coparmex no es muy popular el asunto pero este no hay de otra es un problema aritmético ya ya me anunció Gerardo que después de lo del gobierno chiquito finalmente señoras señores ¿de qué se trata? se trata de generar mayor nivel de bienestar y cuando las reglas las regulaciones los impuestos etc. no producen mayor nivel de bienestar pues entonces no valen gran cosa no valen mucho más que el papel en que están escritos de eso se trata y el nivel de bienestar lo podemos medir perfectamente bien y en México lo medimos todos los días y por lo tanto pues simplemente lo que les quiero invitar es a que reflexionemos sobre esto que están haciendo otros países del mundo que como ustedes ven no es muy diferente del tipo de dudas existenciales que estamos pasando nosotros pero también por el hecho de que nosotros venimos de atrás y como venimos de atrás nos tenemos que poner a correr más gracias muy bien pues creo que el nombre del juego es incertidumbre destaco cosas interesantes gasto del 15 20% del PIB deuda de los países más ricos recuperación desigual y dispareja precios de las materias primas de los combustibles y de los fletes muy altos escasez de chips recuperación de China alimentada por carbón crisis de bienes raíces que todavía no sabemos cómo va a terminar y bueno destaco que la FED seguirá apoyando la economía antes de subir las tasas la inflación la inflación va a durar más de lo pensado y bueno el impacto regulatorio en la COP26 y de México altas tasas de informalidad 60% y aquí destacaría la productividad en la formalidad es tres veces mayor entonces probablemente también ahí tenemos un problema de productividad aparte de la baja productividad en la formalidad y las desigualdades en educación salud la importancia de adquirir competencias habilidades y destrezas de apoyar a las mujeres y a los jóvenes y cómo en la educación los jóvenes entre 15 y 16 años tienen un rezago de dos años eso es un dato pues impactante y por supuesto lo último que comentaba del 30% de la productividad comparado contra los 18 países y por supuesto el 17% de recaudación del PIB contra el promedio del 34% bien pues empezamos aquí con algunas preguntas qué recomienda para que México tenga elevadas tasas de crecimiento usted piensa que este 60% de informalidad es uno de los factores que nos evita crecer en México porque comentaba esto de que en la informalidad la productividad es mucho más baja entonces si ese puede ser un factor y cómo hacer para romper este círculo y estas previsiones de que vamos a crecer entre el 2 y 2.5% los próximos 10 años qué tenemos que hacer muy concretamente si la informalidad hay que combatirla con todo hay que y eso es algo que tienen que hacer ustedes en una discusión en una negociación de costos e impactos y beneficios con el gobierno con los sindicatos con el número creciente de empleados que ya no están afiliados a los sindicatos que es un fenómeno que está sucediendo en el mundo entero pero todavía en México los sindicatos son importantes ¿por qué? porque yo mencioné que cuando hay un alto nivel de informalidad lo que sucede es que no es posible entrenar a un señor que además ni siquiera sabemos que está ahí ¿verdad? pero que se puede ir mañana y entonces si uno le gasta si uno le invierte pues ya perdió uno la inversión y por otro lado porque lo que se tiene que hacer también es la parte del gobierno es que se calcule cuáles son los beneficios y también cuáles son los impuestos y cuáles son lo que va a beneficiar al gobierno para que si acaso en un paquete que sea desde el punto de vista de ingresos neutral pero que se maneje en cuanto a que reduzca la informalidad yo creo que es crucial pero no es el único caso no es el único asunto se tiene que manejar el tema de la formación en buen español skills, skills, skills ¿y por qué? porque hay skilling reskilling y upskilling y todo tipo de skillings porque ya muchas de las habilidades y las destrezas y las competencias de la fuerza de trabajo ya no van a servir entonces se vuelven vulnerables se vuelven susceptibles de ser desplazados el tema de las el tema otra vez de una familia se puede empobrecer y quebrar si tienen una enfermedad sobre todo cierto tipo de enfermedades que por cierto no solían solían atenderse de manera bastante expedita y efectiva aún para las la población más vulnerable y que está sucediendo que hay problemas de abasto y hay problemas de disponibilidad y entonces de las medicinas y eso es un asunto muy importante es decir todo el nivel el tema de bienestar 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 que yo termine diciendo si no se traduce en bienestar no vale gran cosa y luego yo terminaría productividad 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 una de las razones decía Gerardo los informales tienen un tercio de la productividad de los formales pero ya vimos que los formales tienen sólo el 30% de los mejores quiere decir que los informales tienen el 10% ¿cómo podemos aspirar a que tengan mejores ingresos si tienen una productividad del 10% comparada con otros estándares entonces el problema es no que sea mayor la productividad en los países industriales eso es una realidad que siempre ha existido el problema es la brecha que además con la tecnología se está haciendo mayor y entonces nos están dejando solamente las tareas con un grado de remuneración más bajo y nos están condenando pues a que seamos empleados de los países más desarrollados dos preguntas juntas con el tema de la inflación aquí en México ha habido la tentación de poner controles de precios con lo del gas LP y en algunos mercados qué opina de eso y también con relación a la reforma a la posible reforma eléctrica el asunto de los monopolios cómo cómo impacta este asunto en la competitividad y en la productividad el tema de los controles de precios miren los controles de precios son un instrumento que tiene los gobiernos en México y en el mundo entero para atender asuntos coyunturales como una crisis como una pandemia no sirven para atender problemas estructurales y ciertamente son contraproducentes no sólo no sirven sino que además van en contra de las soluciones de mediano y de largo plazo que es que finalmente en otro nivel de precios se ajuste la oferta y la demanda a esa nueva realidad y miren una y otra y otra y otra vez lo estamos viendo y en uno y en otro y en otro y en otro país porque México no es el único que de repente tiene controles de precios entonces hay un problema que tiene que ver con un país como México donde la mitad de la población está en pobreza una tercera parte de esa mitad de la población está en pobreza extrema uno lo que quiere es protegerlos pero lo que hay que hacer es protegerlos por la vía pues de los cheques para que la gente escoja en qué quiere gastar su cheque pero otra vez vuelve con 17% del PIB nada más no alcanza y además si quiere uno empezar por el lado de los de la edad avanzada verdad y darles unas pensiones etcétera bueno qué bueno el problema es que eso impide eso y el hecho de que es gobierno chiquito ingresos chiquitos eso impide que uno pueda pues apoyar o ayudar de manera más permanente o inclusive en algunos casos llevar a cabo las inversiones de infraestructura de educación de esto del otro para poder atender mejor a la población entonces otra vez en la coyuntura en la crisis sí por un periodo breve sí es legítimo es efectivo para resolver un problema estructural de mediano y largo plazo no porque no sólo no funciona sino que además de hecho distorsiona la economía y causa que se difieran las soluciones últimas luego el tema de la reforma eléctrica este me la pusieron fácil porque como ya se pasó la discusión para abril entonces ya este no tienen lo que decir este ya ya hablaremos en abril no no miren hay un tema que es fundamental y es el hecho de que los países tienen derecho a cambiar de políticas pero hay dos consecuencias en primer lugar las consecuencias legales y el tema de las consecuencias financieras las consecuencias legales es muy fácil cualquier país puede decir a partir de hoy de aquí para adelante las cosas las vamos a hacer así se legisla siempre y cuando por cierto no sea opuesto a otra legislación de una jerarquía superior como el acuerdo de NAFTA 2 o el acuerdo con la Unión Europea etcétera etcétera que nos hemos encontrado aquí que las leyes originales tenían ese problema y entonces pues hubo oposiciones en los juzgados y entonces y se paró pero bueno estamos hablando de una reforma constitucional de una reforma a la reforma constitucional con todos los problemas de números de votos que ustedes conocen pero el tema es que otra vez si uno respeta el privilegio de los gobiernos de decir de aquí para adelante cambio pero si quieren cambiar para atrás entonces nada más hay de una que es que se tienen que respetar los acuerdos ya suscritos y por lo tanto se tienen que pagar los costos en que incurren las empresas o los costos ya incurridos de las empresas pero probablemente también no sólo los costos ya incurridos sino también el tema de que cuando uno tiene pues un contrato tiene un flujo hacia adelante y entonces eso se vuelve también motivo de discusión eso es lo que está en este momento un poco ahora el fondo del asunto es confianza 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 ¿no? pacta sum servanda dicen los abogados que es el respeto a los contratos y bueno pues esa es una parte muy importante de los acuerdos pero también otra vez si un gobierno decide que va a cambiar los contratos incluyendo los contratos anteriores entonces pues habrá consecuencias legales y financieras las cuales habrá que afrontar claro la regulación pues tiene que estar estable y predecible ¿verdad? yo usé las dos palabras y la retroactividad pues inseguridad jurídica y pérdida de confianza así es ahora se nos está acabando ya el tiempo tenemos que llegar a las conclusiones pero yo diría de la plática ese es problema tuyo no, ya sé yo diría de la plática bueno pues facilitar la formalidad productividad 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 libre competencia en Coparmex le llamamos y Pepe Medina nos va a hacer una exposición muy amplia el día de mañana economía de libre mercado con desarrollo inclusivo incluyente incluyente inclusivo incluyente nunca sé en qué país se usa uno u otro este pero pero aquí creo que usamos los dos de manera más o menos este pues neutra pero yo quiero decir economía de mercado sí por supuesto incluyente ¿por qué? porque en un país donde hay 50% de pobreza uno no puede dejar a que la gente se defienda sola el Estado para eso está el Estado está para apoyar no a los que les va mejor sino a los más vulnerables y en tal virtud una iniciativa de economía de mercado incluyente pues yo lo que les diría es que me pongo de pie y hago la ola muy bien claro en Coparmex creemos en la subsidiariedad que es precisamente ayudar a las personas en la medida y por el tiempo que lo necesiten pero usted lo mencionó lo más importante pues es que adquieran competencias habilidades y destrezas para generar valor y para poder salir adelante con su propio trabajo y esfuerzo pero la subsidiariedad por supuesto es importante así es bien pues alguna conclusión este para cerrar el la plática por favor solamente primero agradecerles pero en segundo lugar decirles que todo lo que yo dije casi todo lo que yo dije con excepción de mis opiniones personales ustedes lo saben ustedes lo conocen pero además que también comparten pues en gran medida las razones por las cuales es necesario actuar en consecuencia son ustedes pues aunque sientan de repente que traen el mundo a cuestas por tal o cual circunstancia tanto de su compañía como del sector o como del gremio son ustedes realmente pues un grupo de privilegio tanto los que están aquí en esta sala como los que nos están oyendo por por el zoom y son también personas hombres y mujeres que tienen por lo tanto una enorme responsabilidad porque estas cosas de las que estamos hablando no se van a poder lograr ningún gobierno y menos un gobierno chiquito o insisto va a poder cambiar la realidad de 130 millones de mexicanos si no es a través de una interacción con el sector privado con ustedes con la patronal de México y al mismo tiempo generar este nivel de confianza recíproca que es indispensable para que las regulaciones y las leyes que se emitan se hagan previa consulta y al mismo tiempo que los grupos como ustedes vean que los gobiernos no solo se tienen que preocupar por el sector productivo por el sector privado sino sobre todo por los más vulnerables que en este caso son más de 60 millones de personas así es que adelante gracias ¿Qué es lo que se hace?